Clara Brugada, coordinadora de la transformación en la Ciudad de México, anunció la conformación del Comité Asesor junto a Omar García Harfush, Hugo López-Gatell y otros exaspirantes para el proceso electoral de 2024. Desde sus redes sociales, la exalcaldesa de Iztapalapa especificó que tras el proceso interno de selección, que le dio la victoria como virtual candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, decidió trabajar en conjunto con otros colaboradores del Partido Verde y el Partido del Trabajo para la Jefatura de Gobierno de la Capital. En su mensaje, Brugada detalló a las personas que participarán en el Consejo y serán el extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, el diputado federal Miguel Torruco, la titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial Mariana Boy, así como otros aspirantes. En el nuevo grupo morenista estuvieron presentes el líder del Movimiento de Regeneración Nacional en la Capital, Sebastián Ramírez, la secretaria general del Partido Guinda a nivel nacional, Citlaly Hernández y el actual responsable de la circunscripción de la Cuarta Transformación, Leónel Godoy. Como parte final, Clara Brugada mostró su entusiasmo por las próximas elecciones de 2024, en el cual destacó que ganará la gubernatura de la capital y seguirá con la lucha de derechos y libertades con la ciudadanía.